No sé por qué de Dios la gracia me da mi Salvador. Yo sé que no merezco tan infinito amor. Pero sé yo en quien he creído, en Jesucristo mi Salvador. Pero sé yo en quien he creído, en Jesús mi Salvador. Maravilloso es mi Jesús, que pone en mí su fe. No puedo comprenderlo hoy, mas ya comprenderé. Pero sé yo en quien he creído, en Jesucristo mi Salvador. Pero sé yo en quien he creído, en Jesús mi Salvador.